Tienen de todo, ¿y noticias tienen? Tengo de todo también. ¡Tenemos de todo! Parece que Icardi arregla con el Galatasaray en Turquía, y se van a vivir a Turquía con Wanda. Mirá, Wanda no quería ir a Wanda a Turquía. No lo cerró eso. Se encontraron las exigencias de Wanda para ir a vivir a Estambul junto a Icardi, ¿eh? Mirá cómo serán las exigencias jodidas que una es vivir sin Icardi. Ya fue, dijo Wanda. Dicen que Wanda pidió chef, colegio, hotel hasta diciembre, casa, seguridad, y todo eso 24 horas. Icardi dice que pidió un aumento. Dijo, mirá, antes de arrancar, aumentamos, ya no me voy a alcanzar. Claro. Icardi dice que ella está muy identificada con su estadía en Turquía, porque la capital de Turquía es Ankara, ¿saben? Y a ella la cartera que le gusta es Tancara. ¡Tancara! Bueno, el actor internacional que cosecha nueces. Hablando de Turquía, ¿se acuerdan de Ergun Demir? ¡Claro! Es de las mil y una noche. Bueno, tiene un emprendimiento de cosecha nueces. En vez de las mil y una noche va a ser Cajanueces, parece, aparentemente. Le preguntaron si le iba bien con las nueces y dijo, por ahora, mucho ruido. ¡Claro! Calu Rivero, embarazada, habló de su relación con Aito de la Rúa. Dos móviles había. En uno habló Calu y en otro Dignity. ¿Viste que ella tiene como esa... Ah, como una bipolaridad. Pero bueno, pero está bien, ¿eh? Ella sí, Dignity no. Pablito Ruiz dijo, me gustaría ser padre. O sea que ahora va a cantar, oh, papá. Porque, claro. ¡Claro! La familia ya le manifestó. ¡Qué lindo, Pablito! Ojalá que el bebé salga vos, que con una sola canción hiciste una carrera musical. La verdad, ¿eh? ¿Con una sola canción? ¡Qué lindo! Pero qué hitazo. Salió de monotributista con un solo tema, ¿eh? Sí. Evangelina Anderson rompió el misterio sobre su alimentación. ¡Ah! No, están con el asado, ¿eh? También con nosotros que le conocemos el asado, pero... Sí, cada vez menos, sí. Lo probamos poco, sí. Sí. Digamos todo. Diego Peretti habló sobre el regreso de los simuladores. Spoiler. Parece que los simuladores tienen que resolver en la película un tema que tiene en vilo a la Argentina hace décadas. ¿Ah? ¿Cuál? A Ten. Que tú le preguntaron a Peretti. La corrupción. Hay tres cosas que no podemos resolver. La deuda externa. Sí. Ahí dio una pista. El vestuario de Montaner. Sí. Y la pelea de Barbie y el polaco. Es cierto. Ah, claro. Uno de esos tres temas tiene que ver con la vuelta de los simuladores. Veremos cuál. Ya nos enteraremos. No. En un rato. Te podés.